Vengo de estos montes, señor Vengo de estos montes, señor Añorando el pago antes hoy Segunda Para todo mi país Se va la segunda nomás Repico el legüero a alargar A por esos pasos que aquí Medio ligerito hay venir Este sacha gato que está Haciendo bailar sin parar Dono Salamosa está Mostrando su zarandiar Y ya empieza a enamorar A quien se cruza en su andar Soy un changuito cantor Sanchero y bien picaflor Nacido en el corazón De la tuna y el calor Vengo de estos montes, señor Añorando el pago antes hoy Amorando el pago antes hoy Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!